Con cuidado, Giro, con cuidado. ¿Y qué fue lo que le pasó? Tiene la presión baja. Es producto de una descompensación. Son las emociones y la depresión por la soledad. ¿Y yo qué pensé? ¿Qué se estaba haciendo? Tú siempre confundiendo las cosas. Ay, perdón, perdón, perdón. Dios mío, por favor, que alguien le avise a la familia. La ambulancia esté en camino. Yo ya no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas. De Tim Marín, de Doping Güell, Cucaramá, Carabondito, el Fue. ¡Avísame una vez! Ya, ya, no me grites. Madame, por favor. No nos de a tu susto. Por favor, Madame. Déjame un poquito de tosino. Yo necesito proteínas. Coman muchos frejoles porque ahora todos dormimos en el mismo cuarto. Sí, claro. Claro que me acuerdo de ella. Obvio. Sí es my pinky friend. Sí. Sí puedo. Sí puedo hacer el evento. ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿1.200 personas? Wow. Todo es nice. GSU. Gente como uno. Ay, claro. Claro, gracias. Estamos hablando. No puedo creerlo. Me salió un evento. ¡Felicitaciones, Pinky! ¡Qué lindy! ¡Ay, mi primera evento de catering! ¡Qué bien, mamá! ¡Qué felicidad! Eres la imagen misma del progreso. ¿Y para cuánta gente vas a cocinar? ¡1.200 personas! ¡Es un egg de gente! ¡Pero todas son nice! ¡Eso es lo más importante! Mis amigas se enteraron que estaba cocinando y me pasaron la voz para este evento. ¡Qué lindo! Igual vas a necesitar ayuda, ¿no? Sí, Pinky. ¿Me podrás ayudar? Ay, yo tengo un chuevo infantil. ¡Ay, qué malo! Vaya. Veo que todos estamos progresando en esta casa. Sí. Yo también gané plata, mira bien. ¿Qué estás haciendo, papá? Aposté. Aposté una carrera de sillas en el parque con los vegetes. Les gané a todos con mi bólido. Ah, ya. Bueno. Felicito, nonito. Cada quien gana plata a su manera. Tengo que hacer algo. La señora Francesca se ha puesto muy mal. La encontré tirada en el piso inconsciente. ¡Pero si se está muriendo! Esa ya la hizo. Ay, como se me ha perdido de prever, es muy mala actriz. Se nota que esas lágrimas son agüita de la manguera del jardín. No, no, la encontré tirada boca abajo, así como muertita. Mira, mira, mejor sales y entras de nuevo a ver si te creemos. No, 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 pero esa vez que trae una cajita con cenizas adentro. Sí. Buena idea, buena idea. Y que tenga una F grandaza de Francesca. No, 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 de farsa, de farsa. De farsa, de fraude. Sí. Pero, ¿cómo pueden ser tan malos? Esta vez se nos va, es de verdad. Ay, chiquita, mejor que ella misma venga y nos pida perdón de rodillas. Así es. Y que por favor no te siga mandando con el mismo cuento de siempre que se está muriendo, ¿no? Esa ya la hizo, ya la hizo. Sí, que se mete otro. Ay, pero esta vez es de verdad. Qué perita, qué aburrida. Esta Francesca no sabe qué hacer para llamar nuestra atención. Ay, Dios mío. ¿Ah? Ahí está, la ambulancia. ¡Ahora van a ver! Tranquilo, tranquilo. Ay, Peter. ¿Qué pasó? Madan se puso muy mal. ¿Es verdad que el doctorcito la abandonó? Se fue con rumbo desconocido. Madan cayó en depresión por la soledad. Fíjito, tú, una provecha. Santísima, Cruz de Motupe. Ojalá se ponga bien. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡Bravo! ¡Muy bien, nola! ¿Qué tal producción? ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Con ambulancia y todo! Francesca siempre hace todo a lo grande. ¡Pero qué insensibles! No me creyeron. Piensa que es otro truco de la señora Francesca para que regresen a la casa. ¡Muy bien, nenita! Así y así. No vayas a abrir los ojos nomás, ¿ah? ¡Por favor! Lo único que quiere es ver a su familia unida. Te felicito. ¡Bravo, Peter! Debo reconocer que a ti el drama te sale muy bien. ¡Mother! ¡Mother! ¡Súbele el sueldo a Peter, por favor! Y no te hagas la sorda. ¡Qué bien que lo estás escuchando! ¡Chigado, Dayo! Francesca es muy mal. A borde de muerte. ¡Ay, ese chino qué mal actúa, ¿no? Sí. ¡Qué buena producción, nonita! No me voy a cansar de decirlo. ¡Bravo, nonita! ¡Bravo, nonita! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Me creí todo el cuento. ¡Muy bien! ¿Entonces se está muriendo o no? ¡No! Póngase de acuerdo, por favor. Se le bajó la presión y cayó inconsciente. Está muy deprimida, sin su familia y sin el doctor Churro. ¡Ay, pobrecita! Ya, Monserrat, basta con eso. ¿Quieres? Ya sabía que my mother está dando manotazos de ahogado. Sí, pretende engañarnos con el mismo truco. No sé que por lo menos invente otro, ¿no? Yo la vi que abrió un ojo. ¿Tú estás seguro, papá? Sí, sí. Ella hizo algo así por... ¡Ah! Bueno, bueno, tampoco es para someterlo a votación, ¿ah? Pero, señora Churro, ya mi nona demostró que es capaz de hacer cualquier cosa. ¡Son unos insensibles! ¡Ojalá se muera para que escarmienten! Bueno, yo me tengo que ir a trabajar. ¿No te llevas la moto? Eh, no, señora Churro, esta vez voy a buscar algo mejor. Buenísimo. Bueno, Charito, hablando de trabajo, yo tengo una propuesta que hacerte. ¡Suscríbete al canal!